Nosotros queremos un apocalipsis de amor. Déjame hablar. Creemos en la genialidad de Dios. Yo quiero la felicidad de mi conserje. Los que nos escuchan creen en Dios. André Malví, Fernando Raval, y vamos a pasar la palabra a Isidro Palacios, luego a Luis Malví. Pero deja hablar a la minoría. La minoría es en Dios. No me dejan hablar. Deja hablar a la minoría. Ya te he dejado hablar, ahora le toca a Isidro. Bueno, pero deja hablar a la minoría. Si es que no terminas nunca, Fernando. Pero Fernando Sánchez Dragón. Deja hablar a la minoría selecta. Isidro también es minoría selecta. La minoría, la minoría. Más rápido. Yo dejo hablar a todo el mundo. No, venga. Lo sabes muy bien. Bueno, pues. No se deja hablar. No seas tan estrecho como una... Tú que eres un santo. Como una muñeca virgen. Te ruego. Déjame hablar. Te ruego una cosa, yo soy representante de Dios. Todos somos representantes de Dios. Y de los apóstoles judíos. Claro que eres el representante de Dios, pero antes que hable Isidro Palacios. Por favor. Sí, yo lo permito. Que no me dejan hablar. Que seríamos si fuéramos malos. Yo creo... Bueno, André, estáis cortando la conversación. No se puede hablar. No se deja hablar. Está hablando de algo que nos ha envuelto a todos. Que no dejan hablar a la minoría silenciosa religiosa. Déjame hablar. Bueno, por favor. André, no la decable la minoría silenciosa. No se deja hablar. Venga. Hola, en mi mayoría parlante. El Isidro Campillo. Que Isidro Campillo tiene el derecho a hablar porque tú eres casi tan genial como yo. No me dejan hablar. De lo que ignoramos no podemos decir nada. Un momento. Te lo digo en ese... No te doy solo la palabra, te doy dos palabras. Una y dos. Bueno, el problema fundamental no hay... Háblame a mí. Bueno, el problema es el siguiente. No se deja hablar. Que es la generalización. Y una que es la de Ulises, que está más bien con los zorros. Déjame hablar. Campillos, tu minoría, un segundo. Hombre, es que es lo tuyo. Es que habla. No, lo que quiero decir es que el aspecto espiritual... Mario Sass tiene que decir algo. El aspecto espiritual. Habla, querido amigo. No me dejan hablar. Probablemente... ¿Qué va a hablar ahora? Bueno, un momento. Todo el mundo quiere hablar, salvo la minoría silenciosa. No se deja hablar. Qué soberbia. Déjame hablar. Ya habéis hablado todos vosotros. ¿Qué va? Entonces, esta ideología, esta ideología... Esa maravillosa ideología apocalíptica. Déjame hablar. Esa maravillosa ideología que no tiene nada que ver con esa... Más rápido. Déjame hablar, déjame hablar. No me dejan hablar. El mileniarismo... Hablamos del mileniarismo. Cojones, ya. No se deja hablar. El mileniarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría silenciosa. El mileniarismo. El mileniarismo. Milenarismo. El milenarismo. Es decir, de Milena, la mujer de caca. Déjame hablar. El milenio. El... Había dos opciones. Primera opción es el juicio final. Y segunda opción es el año mil. Pero en las dos ocasiones había un... un maravilloso fundador que era Cristo, que era un Cristo judío. No me dejan hablar. Ha terminado ya ese horrible, ese traumatizante mundo horrible, verdaderamente horrible. Déjame hablar de eso. Déjame hablar de eso. No. Ese horrible mundo. No estamos para gurúismo. Ese horrible mundo positiviste. Ahora vamos a llegar a un mundo espiritualista en el cual vamos a saber nosotros los pobres, nosotros los humillados, nosotros los que no estamos con el poder, nosotros vamos a decir al poder, a los poderes, a los sentidos poderes, nosotros somos el camino, la verdad y la vida. No se deja hablar. Me voy a oponer con toda mi fuerza a los gurúismos. Déjame hablar. Si tienes éxito como todos los éxitos que llegan de tener marketing, la fundamental... Pero todos los españoles están a favor de mí, querido amigo. Sí, pero yo soy extranjero. Yo soy español vocacional, al contrario de tú. Yo lo definí uno de los padres. Pero yo soy de Marruecos. No se deja hablar. Fernando, te vas a cargar la mesa, por favor. ¿Qué es lo que te vas a hacer daño? De acuerdo, ¿eh? Fernando, Fernando, si Campillo deja de sujetar la mesa, te pegas una bocetada. Mario Satch, porta el micro. Déjame hablar. No me dejan hablar. No me dejan hablar. No me dejan hablar si no empieza. No se deja hablar, porque a mí no es graciosa, es católica, fea y sentimental. Y sobre todo... No es judía. Déjame hablar. Fernando, permite que te diga amistosamente que hoy te estás repitiendo y no se te entiende nada. Así que deja hablar a Mario Satch. A ver, vale, pero no te sientes en la mesa, que la tiene que sujetar Campillo si no se vence. No me dejan hablar. Tú, que eres de nosotros todos, el que mejor sabe de las fuentes y las raíces, de lo que ha permitido nacer a civilizaciones judeo-cristianas y todo lo que va después. ¡Viva el judeo-cristianismo! No se deja hablar. Existe una lección que tú conoces. No me dejan hablar. Bien. Mario, por favor, ibas a decir algo, ¿no? Supongo que habrás perdido el hilo, como todo el mundo aquí. No se deja hablar. Me gustaría decir aquí una de ellas que leí justamente en el libro este de Eko, que estoy leyendo, El péndulo del fútbol, que me pareció brillante. Déjame hablar. Por el sentimentalismo del hombre, de querer de alguna forma evitar... No se deja hablar. Pero al mismo tiempo hay posibilidades de que escape... No me dejan hablar. Uno, frenar acaso la destrucción de este pequeño planeta, que es el que vivimos y que es muy bonito a pesar de todo. Y segundo, cambiar la mentalidad de los hombres... No se deja hablar. Campillo, el demasiado racionalista. No me dejan hablar. Es que nos vamos un poco lejos de la realidad. La gente que nos escucha... Déjame hablar. Todo es posible, no todo está perdido. De dos cosas diferentes. ¿Qué ha sido? No me dejan hablar. Dejarme hablar. No, no, no. La de tuadito... No, no, no. La de tuadito... Un señor, un señor, ¿qué hace? Campillo, deja hablar. No dejo, soy autoritario al máximo. Déjame hablar. Quería decir simplemente que la... Querido amigo... Es que cómo se compra la manzana, que hay un gusano que hay, pero se compra el gusano también. Mi mujer te admira, pero eres... Déjame hablar a mi odio. Méteme en una obra de teatro tuya, Fernando. Hazme, por favor, dame como actor. No se deja hablar. Tú comprenderás que no me dejan hablar. Fernando, no tienes micrófono. No me dejan hablar. Yo quiero decirte algo para tu tranquilidad. No te dejan hablar, pero se te escucha. Déjame hablar. ¿Por qué no me dejan hablar? ¿Por qué se te escucha? Yo estoy diciendo las cosas más importantes. No me dejan hablar. Y entonces... Castillo. Sí. Campillo, estás haciendo una... Sí, y entonces... Campillo, sigue. Estás haciendo una... Exacto. Una interpretación marxista de... Exactamente. Pero es lamentable. Fernando Arrabal. No se deja hablar. Siéntate. Siéntate. Entonces... Déjame hablar. El milenarismo va a llegar.